y llevan ego aulado y está bien y está bien uy cada vez que se hagan la gana el gato de garrigal y garrigal son cosas oh oh Veo. Aorahaaa, allah. Aorahaaa. Les ocho. Aorah. Oye. ¿Dónde está el templo? No, no, no... ¿Son Jimеньhala? ¿Es un montón de habitaciones? ¿Ahora aliment estando un poco a doce? ¿Te comunicaron correctamente? ¿Por qué no tienes hablondo esta? ¿ Tabiico a comunque allí? no ayo